Otra vez Vamos a sacar uno para John El bebesito quiere ceviche Ahorita le sacamos unos grandotes El bebesito Mira que bonitas están esas nubes Que bonitas están las nubes Crescente Este es el de Junior Este va a ser el de Junior Ese no cuenta Ahí va el de Junior Vea que chula esta la luna Andi cae Si miraste Asustó No me le estaba mordiendo Híjole Espérate Ahora entiendo cuando dicen Te dejan calientita Ahora entiendo que es eso Que te dejan calientita Ese era el de Junior Hijo de su madre Tengo que sacar de uno para Junior Pinchas Ahora entiendo la emoción Que tu sentias cuando yo manejaba Y tu ibas pescando Mira tu eres mi chofer Te dejan calientita Te dejan calientita Te dejan calientita A ver Que te parece Asira Ah cabrón No ese no vale Espérate 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 Ese no vale Ese no valió Espérate A ver ¿Así? 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 Sí 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 No te van a quedar bien grandes Usted es mi chofere Ahora Nos damos otra vuelta Yo manejo Yo manejo ¿Quieres que maneje? ¿Dónde le doy? Me tomo un ñam Un ñ ñ ñam